El elemento que a lo largo del tiempo nos ha unido a España con los países de Iberoamérica, además de la lengua y de la cultura, es la búsqueda de la libertad. Hoy, en el año del bicentenario de la Constitución de Cádiz, podemos decir que aquellas Cortes gaditanas fueron el primer paso de la democracia y del Estado de Derecho, tanto en España como en Hispanoamérica. Y por eso, señoras y señores, a mí me gustaría dejar aquí testimonio de la preocupación que sentimos muchos madrileños y muchos españoles por esos gobiernos que ahora mismo rigen países iberoamericanos que oscilan entre el populismo y la demagogia o que practican políticas estatistas arbitrarias. Yo estoy convencida de la capacidad de mi país y del pueblo español de superar momentos difíciles, no, dificilísimos, como los que ahora estamos viviendo. Y estoy convencida de que la actual coyuntura también va a servir para compartir con Hispanoamérica el ejemplo de cómo la defensa de la libertad sirve de brújula para no perdernos en estas épocas adversas que propician la confusión. Pero también se lo quiero agradecer en nombre de los madrileños que estoy convencida de que todos ellos tienen al menos un vínculo con algún país de Hispanoamérica. Muchísimas gracias.